¿Agua? ¿Viento? ¿Juego? ¿Hierro? ¿Qué tal, Sarroza? Soy Vibrio y hoy sabrás cómo las sustancias se mueven a través de todo el mundo, con la ayuda de los microorganismos. Como lo dije en el video pasado, las relaciones que tenemos con los microbios del mundo son más cercanas de lo que pensarías, pues desde el momento en que tú respiras, ya hay toda una ruta de varios elementos moviéndose, como lo es el carbono y el oxígeno. Antes de otra cosa, todo lo dicho en este video será relacionado con organismos vivos microscópicos, dejando un poco de lado los efectos físicos y de otros macroscópicos. Dicho esto, ahora sí, podemos seguir. Al exhalar, libramos todo un conjunto de gases, pero ahorita el que nos interesa es uno muy sencillo, conocido como dióxido de carbono, que en los últimos 50 años ha tenido un gran protagonismo debido al efecto invernadero, pero ¿qué crees? Resulta que este no es el gas de efecto invernadero que produces por excelencia, sino ese título recae en el metano. Este carbono sencillo tiene la capacidad de retener mejor el calor que el CO2. Además, debes de saber que tú no tienes la capacidad de producirlo en tus órganos, sino realmente es por acción de bacterias anaerobias estrictas. O sea, sé que no requieren oxígeno, es más, con oxígeno se mueren, las cuales son las que traen pedos contigo, literalmente. Este metano es generado por el metabolismo de las bacterias. Es un subproducto, de hecho, no lo hacen a propósito, sino que debido a todas las rutas metabólicas que llevan a cabo, lo generan para poder nutrirse y así desarrollarse. Algunas bacterias que producen metano en tus intestinos son bifidobacterium, bacteroides, fusobacterium, entre otras. Y además tenemos algunas arqueas metanogénicas. Bueno, pero todo este metano ya sabes tú cómo sale de tu cuerpo. Cuando tú te echas una flatulencia, no solamente va metano, sino también va un poco de CO2 y algunos otros gases que producen las bacterias. Pero, ¿qué crees que le va a pasar a eso? Bueno, en el caso del CO2 puede ser utilizado por las plantas para realizar la fotosíntesis, que es pasar a convertirlo de una forma u otra, que la pueden utilizar ellas. ¿Y el metano? Bueno, ese en la atmósfera, aunque causa todo un desmadre al absorber grandes cantidades de energía calorífica, también se descompone en la misma atmósfera. Pero tal cantidad generada por los humanos en actividades industriales no se degenera lo suficientemente rápido para frenar el calentamiento global. No somos la única fuente, pues en el mismo mar se generan grandes cantidades de metano provenientes de chimeneas hidrotermales, en donde existen microorganismos capaces de usar este compuesto para su metabolismo, como metilobacterium, siendo esta a su vez alimento para otros organismos abisales, incorporando este carbono de nuevo al ciclo. Bueno, nosotros los seres vivos estamos compuestos de una gran cantidad de carbono, solamente que no es el único elemento que tenemos, también está el fierro, o hierro que es lo mismo. Este metal es esencial para las actividades del humano, pero no solo para eso, sino que es un componente crucial en tejidos como la sangre, y de esa misma forma lo es para el ecosistema. Mira, el hierro que extraemos como en las minas, está en una forma no útil para los inútiles de los animales y las plantas, pero sí para las bacterias. Algunas de estas tienen el poder de oxidar el hierro de forma mineral, a una forma más fácil de asimilar, y que otros organismos puedan utilizar para vivir. Sin embargo, el desmarré no termina en esto, ya que bacterias como gallonela, leptospiridium y acidityobacillus lo pueden oxidar aún más para obtener energía de este. En esa forma bien pinche oxidada, otras bacterias anaerobias lo regresarán a la forma más asimilable para nosotros los animales, y así continuar el ciclo innumerables veces. Hablando de minas, otro elemento que nos encanta explotar es el fósforo, el cual es tanto usado para pendejadas como bombas, o en cosas complejas llamadas ADN. Este elemento siempre está fluyendo, principalmente por medio de la absorción que ocurre cuando muere algún ser vivo, y es utilizado por otro. Bueno, esto desde un nivel macroscópico a uno microscópico y viceversa, pero para que esto se dé, bacterias deben de transformarlo, pues no porque un animal tenga fósforo quiere decir que cualquier planta lo pueda usar. Entonces, mediante enzimas producidas por géneros como bacillus, streptomyces y pseudomonas, liberan el fósforo de una forma asimilable, llamada ortofosfato. Si crees que esto se te está complicando, no te preocupes, porque realmente es complicado. Tanto es así que aún se siguen investigando estas cosas, ya que replicar las condiciones que se dan en la naturaleza a un laboratorio está bien cañón, además de ser muy caro. Ahora, algo un poco más sencillo es cuando el fósforo está como mineral. Bueno, fácil, porque para desmadrar este mineral solo se necesita un ácido, siendo el más utilizado el ácido glucónico. Y si te suena un poco es porque se trata de un derivado de la glucosa. Entonces, no es tan difícil de obtener para los microbios, pero sí es complicado su elaboración y liberación. Por eso es que algunas especies como pseudomonas, erguinia y bucordelia son las únicas que pueden realizar esto. Y por último, hablaremos del pacífico ciclo del oxígeno. De este ya hemos tocado un poco en todas las demás, pues involucra a casi todos los seres vivos que usan oxígeno molecular o dióxido de carbono para su metabolismo. Muy ligado a este último elemento, ya que forman parte de las reacciones bioquímicas que conforman a la respiración. La respiración se divide en dos, aquella que utiliza oxígeno y la que no utiliza oxígeno. Aunque esto te saque un poco de onda. Como ya lo dije en el video de las fermentaciones, hay respiraciones sin necesidad de oxígeno. Conocida como respiración anoxigénica. Suena bien mamón, pero ni modo. En la primera participan casi todos los microorganismos de las primeras dos capas del suelo, como bacterias, hongos, protozoarios y elementos. Estos consumen el oxígeno generado por plantas en la zona, pero principalmente formado por el fitoplancton. Recuerda un poco que es el fitoplancton, se refiere a todo el conjunto de organismos que habitan en la zona más iluminada de las aguas. Y conocer todas las especies de esto está bien cabrón, porque son más de 6 mil especies descritas y todavía no sabemos cuántas nos faltan por encontrar. Puedes decir, ok, pero a mí me vale 3 hectáreas, ¿eso a mí en qué me afecta? Y yo te diré, estos organismos se valen de los nutrientes traídos mediante todos los otros ciclos biogeoquímicos para realizar la llamada fotosíntesis, que genera glucosa. Porque si no lo sabías, el fitoplancton, le vale madre, es lo que nos ocurra, ya que el oxígeno de hecho es un subproducto de su metabolismo. Es decir, nosotros respiramos la porquería que ellos echan. Como son muchísimos grupos de organismos, en el caso de las cianobacterias, solo te mencionaré algunas, como son microcystis, planktotrix y anabaena. Todas estas presentes en aguas continentales, o sea, ríos, lagos, presas, etc. Todos los organismos que voy a mencionar ahorita son eucariotes, es decir, tienen núcleo y órganos membranosos. Además de que cada grupo tiene sus propias características, pero no las voy a mencionar. Primero, tenemos a glaucofitas, a euclenozoa, criptofitas también, aptofitas, las dinoflagelata, están ogrofitas, también clorofitas y las carofitas. Todos están presentes en los ríos y lagos del planeta. Estos grupos también pueden estar en el océano, solo que con distintos géneros y especies, con sus respectivas adaptaciones, pero teniendo incluso una mayor aportación de oxígeno al planeta, formando parte del ecosistema más grande y diverso de todos. Hasta aquí dejaré todo mi desmadrito, porque les va a explotar la cabeza junto a mí. Me faltó el ciclo del nitrógeno y del azufre, pero esos son mucho más complejos. Entonces, van a tener su video especial cada uno en un futuro. Eso sería todo por ahora, ya saben qué hacer, denle me gusta, compártanlo, no sean así. Y dejaré los links si quieren saber un poco más sobre estos temas, así como la página de Facebook y el Instagram, donde subo cosas vistas con mi microscopio. Suscríbanse para saber más acerca del maravilloso mundo de los microbios. Y dejen de jugar con el agua. Cámara, si tienen cel, ahí me ven.